...el plan para las primarias. Hemos dejado listo el plan para las primarias porque nosotros sí vamos a ser primaria. Nosotros sí vamos a ser primaria porque nosotros sí confiamos en las bases de la revolución bolivariana. La derecha se niega a ser primaria. Están inventando maniobras, excusas, como lo van a demostrar los mazazos el miércoles, don Diosdado. Están inventando maniobras, la autodenominada mutua, inventando y llegando a acuerdos tras bambalinas, ignorando a las bases. Pura maniobra, pura Cuarta República, pura sociedad de cómplices, pura sociedad de cómplices.